Las protestas continúan intensificándose en India tras la brutal violación y asesinato de una médica en prácticas en la ciudad de Kolkata. El sector médico ha suspendido las atenciones no prioritarias en todo el país, exigiendo justicia y mayor seguridad. La Asociación Médica India ha convocado un paro nacional de 24 horas a partir del sábado. Miles de mujeres marcharon durante la noche en varias ciudades en manifestaciones llamadas Reclamar la Noche, demandando el derecho a vivir sin miedo. Las investigaciones avanzan con el arresto de un trabajador voluntario del hospital en relación con el caso. Sin embargo, un ataque al hospital donde ocurrió el incidente ha aumentado las tensiones. Este caso ha reavivado el debate sobre la violencia de género en India. Según datos oficiales, los crímenes contra mujeres aumentaron un 4% en 2022. Más alarmante aún, se registran 31.516 denuncias de violación en 2022, lo que representa un aumento del 20% respecto al 2021. Los crímenes violentos contra las mujeres han ido en aumento en India pese a las duras leyes promulgadas en 2013. Las protestas evidencian que la situación de seguridad para las mujeres no ha mejorado significativamente. El primer ministro Modi ha reconocido la indignación pública, pero los manifestantes exigen acciones concretas para abordar lo que consideran un flagelo persistente en la sociedad india.